Para el 9, 10 y 11 de octubre tenemos prevista la edición número 37 de nuestra fiesta provincial de la Flor. Por ahí este año no vamos a hacer la fiesta nacional de la Orquídea, bueno, por obvias razones de la cuarentena y todas las restricciones que tenemos. Y entonces decidimos apuntar más al turismo interno de nuestra provincia, la que se viene liberando hace más de un mes. Nosotros venimos trabajando en el Parque Fortis también los fines de semana recibiendo a los turistas. Y bueno, charlando con nuestro intendente, con la gente de turismo y del gobierno, bueno, nos largamos a hacer esto de la fiesta provincial de la Flor de manera presencial. ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, todavía no nos pasaron, seguimos con alguna etapa de organización de algunos puntos. Todavía no nos pusieron las restricciones de la cantidad de gente, pero igual estamos trabajando con equipos de colaboradores para que la gente no se junte, para que se cumplan los protocolos de distanciamiento, de circulación. La ventaja que por ahí tenemos es que nuestro parque es amplio, tiene muchos lugares como para que la gente se disperse y no se junte en un solo espacio. ¿Van a estar las cantinas a disposición de la gente que esté en las fiestas? Sí, la parte gastronómica, también nos estuvimos reuniendo con las instituciones que son las que explotan este sector. Van a cumplir los protocolos que se vienen cumpliendo en todos los que son bares y restaurantes a nivel provincial. También, bueno, vamos a tener la pre-fiesta de la cerveza artesanal, donde se va a hacer una especie de patio cervecero donde la gente también circula, compra su trago y va circulando y va viendo lo que quiere probar y no, pero no quedarse estancado en el stand de la cerveza. ¿Cuántas personas pueden ingresar a la fiesta? Bueno, eso es algo que todavía estamos manejando con turismo en la provincia, la cantidad de personas que nos habilitan. Creemos que va a ser mayor que la que tiene el Parque de las Naciones el fin de semana. Y bueno, ya que nosotros vamos a abrir durante toda la jornada en horario de corrida. Arrancaremos a las 8 de la mañana y cerraremos 12 o dependiendo de la cantidad de gente que siga estando en el parque, entonces... ¿Sows artísticos? No, no estamos, no nos autorizaron el tema de eventos artísticos, tampoco va a haber elección de reina. Así que nos centramos netamente a la exposición y bueno, obviamente va a haber musicalización en todo lo que es el predio y demás. Seguramente estamos pensando para ir a un DJ para el día sábado para que la gente se pueda distender también un poco dentro siempre del ámbito del parque. No vamos a abrir el salón cultural, o sea, va a ser toda la actividad dentro del predio del Parque Forte. ¿En qué fecha? En 9, 10 y 11 de octubre. Bueno, y en esta oportunidad también vamos a reabrir el laberinto vegetal que por ahí le teníamos un poco cuidando y recuperando en estos meses. ¿Tendrá un costo de la entrada? ¿Hay que pedir un cupo previo? No vamos a trabajar con cupo previo porque sabemos que la gente se larga y bueno, quiere llegar de alguna forma, entonces no estaría bueno limitar a cupo o a veces piden el turno y no llegan, entonces eso estaría también limitando que otra gente entre. El costo de la entrada va a ser de 120 pesos mayores, 80 menores y jubilados y el estacionamiento de 50 pesos. La entrada va a ser gratuita el día inaugural, que es el viernes 9, a partir de las 9 hasta las 14 horas. A partir de las 14 horas empezamos a cobrar la entrada. ¿Qué edición sería esta? La número 37 de la fiesta provincial de La Flor.